Bienvenidos a El Salvador T.P. Estamos aquí en Naguizalco, en la quinta avenida. Estamos aquí enfrente del comedor El Colebril. Ahorita vamos a entrar a las instalaciones. Vamos a ver que nos ofrecen allá adentro. Así que acompáñenos. Bájale el chiquitín. Aquí lo va un representante del comedor El Colebril, verdad? Si, si. Qué nos puede usted recomendar aquí en este comedor? Qué nos puede especialidades? Qué es lo que tienen? Qué es lo que nos recomienda mejor, verdad? Como desayuno o como cena o como almuerzo? Bien, buenas noches para todos los que nos sintonizan a través de esta red social. Aquí estamos operando desde la quinta avenida Norte Barrio de la Trinidad, Naguizalco. El comedor El Colebril, pues. Tenemos platillos típicos, verdad? Comida rápida, tacos, tortas, bebidas frías y calientes. La especialidad de la casa es el cappuccino, verdad? Tenemos café. El cappuccino que le pueden, solo es cappuccino o le echan otro ingrediente? Tenemos el ingrediente especial de la casa, verdad? Que lo lleva, verdad? Ahí este, el nuestro, nuestro, que el cocinero pues que lo prepara, verdad? Si. Ajá. Lleva, lleva ahí, le pone el toque de especialidad en la casa, verdad? Ok. Y en la mañana, que desayuno les puede ofrecer a modo que sea no pesado ni tampoco tan hibiano? Bueno, huevitos rancheros, frijolitos, crema, quesito, verdad? Aquí al gusto del cliente, verdad? Para que guste en el paladar. O sea que si uno quiere lo que pida, que se lo hacen, se lo preparan al chilazo. Igual los domingos tenemos sopa de pata, verdad? Para el almuerzo, sopa de pata, verdad? Siempre esta aquí presente el domingo, carnita asada. Los fines de semana, los sábados, tardes de chilate, verdad? Con nuegado dulce de plátano, de camote, verdad? Vaya, ya oyeron amigos, los sábados él está haciendo chilate, nueganos, de yuca, verdad? Si, de yuca. Y camote en dulce y plátano en dulce. También que más les puede ofrecer para el almuerzo? Carne asada, pollo en coca, gallina horneada. Pues estamos a la orden, verdad? Ok. Estamos a la orden. Que estamos cubriendo algunos eventos, verdad? Trabajando de la mano con algunas municipalidades de este lado, verdad? Estos son los que están desayunos. Estos son los que están trabajando. Ah! O sea, si viene un... Bueno, un suscriptor del canal El Salvador de Pes. Y les pide para un evento, un cumpleaños, un almuerzo, o una cena romántica. Se puede, aquí en el comedor se le puede... Como le puedo decir? Ah! Elaborar aquí. Se pide el permiso. Ustedes lo preparan. Todo lo que uno les pide. Como un cumpleaños, un 15 años. Aquí adecuamos nuestras instalaciones son estas, verdad? Ya la... Contamos con la parte... La otra parte, verdad? Que es un patio el que está, verdad? Sí. Ahí adecuamos pues la parte esa. Con luces, para los eventos que ustedes quieran, verdad? Vaya. Entonces ya oyeron amigos eventos que ustedes quieran. Cumpleaños, celebrar a sus hijos. O invitar a una familia a comer. Este... Ya saben los platos típicos que ellos están haciendo los fines de semana también. Día entre semana ya saben les está ofreciendo pollo. Pollo en coca, les dijo, verdad? Sí, sí. Carne asada. Ellos en eventos son especialistas, verdad? Ustedes recuerden que ustedes piden un platillo. Algo... No de lo normal, verdad? Se lo pueden hacer a ellos. Y... ¿A qué número pueden comunicar? Este... ¿Tienen un número por si quieren hacer un evento? Llamarles a ustedes? Ahorita el... Nuestro número es el 76 38 96 26. Vaya. Recuerden amigos que en pantalla va a estar apareciendo el número de teléfono que ellos han dejado aquí en el local. Para que ustedes puedan pedir sus almuerzos, desayunos, cena o eventos que quieran crear acá. Pues aquí lo pueden hacer en el comedor. El Colibrí, verdad? El Colibrí. Y a partir de este sábado vamos a tener torrejas para acompañar también el chilate, verdad? Sí. La especialidad ya en estos tiempos de cuarema, verdad? Sí. La gente busca más las torrejas. Las torrejas. Ajá, ya las vamos a tener ahí preparadas, verdad? Pescaditos. Pescaditos borrados, verdad? Con chachahuillos, verdad? Chachahuillos. Es especial. Una pregunta. Qué es chachahuillos? Chachahuillos. Qué es eso? El chachahuillo es una especie de... Como el más de tamal envuelto en hojas, cocido. Ajá. Eso es nuestro platillo autóctono de aquí de Navuizalco, verdad? Ah. Entonces, cambiamos las tortillas por el chachahuillo, verdad? Entonces, para la comidita esa del pescado borrado. Así que les esperamos. Será un gusto atenderles, verdad? Es un gusto también dejarlo permitido a ustedes, verdad? Grabar acá en este comedor. Que nos parece muy bonito, verdad? Y ahí en pantalla van a estar viendo los platillos que ellos están preparando para la cena. Y también pueden pedir para el desayuno. Y si ustedes quieren especialidades, aquí se las preparan. Así que nos vemos en otro próximo video. Bye, bye. Ahí está. Los platillos. No, no. Te le voy a quitar el sonido. Ahí ya le voy a poner la 8. Ah. Ya de volcar los dos de un solo. Así. Si, papá. Y le tomas fotos. Le tomas fotos también. Como ustedes vieron en pantalla. Ya nosotros pues les mostramos esos platos de comida, verdad? Que vieron huevos rancheros, verdad? Frijoles rancheros también se llamaban, verdad? Llevaban chorizo picante. Y también, pues aquí nos va a explicar nuestro amigo cocinero. Qué platos nos puede ofrecer más, verdad? Aparte de esos dos que ustedes vieron en pantalla. Sí, como lo dice aquí nuestro amigo de salvador del pez. Este, nosotros. Dele, dele, pida los picantes. Sí, nosotros estábamos ahí porque ellos vienen y nos piden una clase de platos específicos. Entonces ellos nos pidieron lo que son los frijolitos rancheros. Se los preparamos ahí con el picante idóneo. De acuerdo a lo que el cliente pida, de acuerdo al paladar, como lo decía el compañero. Ahí también les preparamos unos huevitos estrellados al estilo rancheros también. Que queden tiernitos. Y nos pidieron al gusto. Hay platos para servir al gusto de ellos. Y nos vamos con los platos. De hecho tenemos la línea de cafés en sus expresos. El capuchino. Le tenemos el café d'algona. Un café preparado con ron. Que se lo tenemos. Si usted viene lo puede degustar. Aquí se lo preparamos. Y lo puede degustar de la mejor manera. Así también pues tenemos la línea de los, de lo nuestro. Los panes con pollo. Y podemos ofertar en fin otras situaciones más. Que ya se tocaron en un video hacia atrás. Manejado con el otro compañero. Que nos acompaña a ver que es la redundancia en este video. Ahí ustedes van a ver la presentación de los típicos que nosotros tenemos. Podemos también cubrir eventos como ya se ha mencionado. Casamientos, bautizos, confirmaciones, comuniones. Podemos cubrirlos. Una pregunta. Así como hay muchos amigos que están en el canal de la labor de Beb. Hay amigos mexicanos que quisieran venir a El Salvador y disfrutar de un platillo. ¿Qué nos puede ofrecer platillos mexicanos? ¿Como cuáles? En platillos mexicanos podemos llegar ofreciendo lo que son los taquitos. Los taquitos en su variedad. Los taquitos mixtos. Les podemos ofrecer los taquitos de res. Les podemos ofrecer los taquitos preparados con carne de cerdo con cocino. Y así también les podemos ofrecer los nachos. Les podemos ofrecer las tortas cubanas. En fin, una variedad que nosotros podemos llegar a ofrecerles a los amigos que los visitan fuera de nuestro país. O que están dentro de nuestro país que son también mexicanos. Y pueden venir a disgustar de esa tarta en familia, de esos típicos en familia. Vaya, digamos, en un evento, digamos, una amiga quiere, digamos, un evento, organizar un evento. Quiere platillos para, digamos, como un evento para desayuno. Y en desayuno, ¿qué nos puede ofrecer? En desayuno, nosotros lo que ofrecemos es los típicos salvadoreños. Los huevitos estrellados con tomate, acompañado de un pedacito de plátano, queso. Le podemos ofrecer la cremita, tortilla tostada, pan. En fin, en su variedad, lo que quiera la persona. Eso es lo que podemos ofrecer. En sus típicos también, que no podemos olvidar, son las compulsas de acá de El Salvador. Y en otra gama de platillos también salvadoreños que podemos llegar a ofreciarlos. Como los típicos de nuestro país, que serían los tamales. Y los autóctonos de nuestro pueblo natal, Naguizarco, que son los ticucos, los tayuyos. Le podemos ofrecer los tamalitos de yuca. En fin, esas cuestiones que están por ahí. Digamos, si un amigo quiere celebrar un evento en la hora de almuerzo, ¿quién lo puede ofrecer para un evento? Lo más, digamos, un poco más rápido en un almuerzo. Lo más rápido en un almuerzo, lo que podemos ofertar es la cuestión de la carne asada, el pollo asado también. Claro, podemos llegar a servir también un estilo de comida gourmet, si él lo desea así. En su presentación, al estilo comida ejecutiva, lo podemos llegar a ofrecer. Ahora, hay que tener en cuenta también, como se menciona en la parte del video anterior, que nosotros podemos llegar a ofertar también cómo hacerle su presupuesto para un evento grande que pueda tener. Ya mencionamos bola, bautizo, etc. Que también podemos sacar un presupuesto y podemos llegar a cubrir ese evento a cualquier parte del país. Está bueno. Aquí nuestro amigo se hace el reto de preparar diferentes platillos. Ustedes ya lo oyeron a él. Y, pues, me quedo sorprendido porque el platillo que nos preparó a nosotros nos quedó delicioso. O sea, hasta con más deseos. Lástima aquellas noches y me tengo que ir, ¿verdad? No porque no hubiéramos otro, porque vieron que es delicioso en el paladar. Todavía queda ese gustito, ¿verdad? Y lo más bueno es que no lleva chiquillo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que hacen huevos y les queda chiquillo. Y cambio acá, en el comedor colibrí, ese chiquillo en el huevo chorizo, como le queda, le queda bien, delicioso. Pues, un gusto haberlo conocido, amigo. ¿Su nombre lo dije? No, pues, antes de todo, el gusto es de nosotros estar por medio de este canal y llegar a más gente hermosa de El Salvador, ¿verdad? Sí. Y mi nombre es Alex Hernández. Estamos ubicados sobre la quinta avenida norte, barra lateralidad. Estamos en esquina opuesta al centro escolar del estado de Israel. Claro, siempre buscando el oeste. Ok. Ya oyeron la dirección, ¿verdad? Para todos los amigos que quieran venir aquí en Aguizalco a disfrutar de un platillo, ¿verdad? Aquí en el comedor del colibrí. En la pantalla también y en la descripción de este video se va a estar dejando tanto el número de teléfono de Alex como de nuestro amigo Samael, ¿verdad? Que ellos, pues, están elaborando aquí en el comedor. Así que, ¿alguna palabra? Sí. Mencionar también que nos pueden buscar en Facebook como restaurante y café colibrí. Así nos pueden buscar en Facebook, ahí tenemos nuestra página. Ahí pueden ver las presentaciones que nosotros estamos subiendo. A veces cubrimos en vivo, así que lo pueden llegar a ver ahí también. Recuerden, amigos, que ellos están preparados para cualquier evento que ustedes quieran ver aquí en El Salvador, ¿verdad? Aquí a los alrededores de Aguizalco todavía se cubren Sonsonate. Como él dijo, depende del presupuesto de ustedes, ¿verdad? Económico, caro, como ustedes lo desean. Aquí se los cubre él. Y para cualquier evento que ustedes desean elaborar, aquí está nuestro amigo. Comida típica, como ustedes quieran. Así que, bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.